¿Qué cosa es esto? Esto es la machoa. La machoa aquí también hay una diversidad grande. Aquí en el Banco de Germoplasma tenemos 100 variedades de machoa. Esta es de color amarillo, pero hay una que es de color, un morado muy intenso, casi negra. Le llaman machoa negra. Bueno, esa variedad tiene un compuesto antioxidante que incluso es más fuerte y más grande que la del blueberry. El blueberry es la fruta que es reconocida a nivel mundial como la que tiene mayor capacidad antioxidante, o sea, mayor capacidad potencial para prevenir cáncer. Aquí tienes una puente interesante para trabajar. ¿Y esta? Esta es la racacha. La racacha. Eso sí se comía antes, ¿no? Sí, bueno, en realidad eso se sigue comiendo bastante en la zona norte del país, que es donde más se siembra, ¿no? En la zona de Cajamarca se siembra mucho a racacha. Hay una tradición de uso asociada a varias festividades y es bastante agradable. Eso está emparentado con el apio. ¿Con el apio? Sí, es más, cuando tú agarras una planta de racacha y protas las hojas, sale un olor a apio. No hemos dicho, por ejemplo, que las papas tienen un alto contenido de proteína, vitamina C, fierro, calcio, magnesio. Y, por ejemplo, el ají es el complemento fabuloso para tener la vitamina A, que justamente sirve para curar el raquitismo, ¿no? Entonces es muy importante. En la parte norte, aparentemente mezclaban el ají con el tumbo. ¿Con el tumbo? Con el tumbo. Porque en el norte sí hay tumbo ya. Entonces hay cantidad de tumbo, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Cajamarca. Estamos con el chef Germán Mori, profesor de la Escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad San Martín de Porres. Hemos venido aquí no porque estamos haciendo un programa de cocina, sino porque queremos poner en práctica algunas de las cosas que hasta ahora hemos visto de manera teórica o hablando con especialistas. Queremos hablar con el profesor Mori para ver si es posible hacer un menú que esencialmente tenga platos e ingredientes peruanos. ¿Qué es lo que va a preparar el chef? Lo que voy a preparar es una causa aromatizada en tumbo y la voy a rellenar con este famoso plato llamado el ceviche chinguirito, que es del norte. Y aquí tenemos el pez guitarra ya deshislachada y que está solamente blanqueada, o sea, pasada por agua hervida. Este es un producto probablemente precolombino, ¿no es cierto? Precolombino total. Es pez raya, que es un pez guitarra también le llaman. Deshidratada, ¿no? Y es típico además del norte, de Chiclayo. Chiclayo, Lambayeque, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer esta causa especial, porque la causa generalmente tiene algunos productos, digamos, importados, como el limón. Como el limón. En sustitución del limón, ¿qué es lo que vamos a emplear? Vamos a utilizar el tumbo para poder aromatizar esta papa amarilla majada. Lo primero que vamos a hacer es sacar la esencia del tumbo. Lo más práctico es ponerlo en un tazón y primero majarlo para extraer todo el jugo. El tumbo es un producto que generalmente lo asociamos con la fruta, ¿no es cierto?, con el jugo. Pero en realidad tiene un ácido que es semejante al del limón. Claro, y no solamente el limón, también con el maracuyá. Ajá, son probablemente primos hermanos. Son primos hermanos. Sale bastante jugo. Agregarle la esencia. Vamos a ponerle un poquito de ají amarillo ya procesada y un chorrito de aceite. Y ahora viene la amasada, ¿no es cierto? Ahí la amasada. Así con la mano, con la mano, con la mano, como corresponde. Aquí ya lo tenemos listo. Una vez que ya está mezclado todos los ingredientes, lo llevamos a refrigeración. Muy bien, estamos de vuelta. Ya se ha refrigerado la masa y ahora tiene una consistencia más parecida a la masa del pan, ¿no es cierto? Esta es la causa. ¿La causa es una comida o es una forma de preparar? Es una forma de preparar porque es una técnica que tiene que ver mucho con el prensado. Tiene que ver mucho con la cocción de la papa. A veces la papa se puede reventar. Y podemos hacer causa de otro tipo de raíces o de tubérculos, de yuca, de camote. La causa es un producto peruano que en realidad se presta para la imaginación de la gente. La gente, sin embargo, es bastante conservadora. Siempre hacen la causa de la misma manera, los mismos ingredientes. Cuando podrían probar mucho más. Usted ha optado por hacer lo que llamamos un piononito, ¿no es cierto? Un enrolladito. Así es. Muy bien, entonces, suya. Bien. Estiramos nada más y a la hora de cuadrar, con el apoyo del film en ambos extremos, presionamos y de esta forma vamos moldeando y le damos forma rectangular. Bien, una vez que hemos logrado ya darle forma, vamos a hacerle el relleno. ¿Cómo lo va a preparar? Un poquito de ajos molido, le vamos a poner el ají limo picado. Esto sí es un producto nacional. Y le vamos a poner zumo de limón. Esta es la fusión con la tradición europea, española, ¿no es cierto? Zumo de limón y pulandro picadito. Es todo lo que vamos a agregar y le vamos a poner sal, pimienta al gusto. Este toquecito de verde, un toquecito de rojo, ¿no es cierto? ¿Es importante para la cocina los colores? Un ceviche natural es solamente tres colores, blanco, rojo y verde. Vamos a ponerle tajada de palta, una línea. Vamos a hacer una línea de palta. Vamos a ponerle un poquito de sal. Este contenido lo vamos a poner sobre la palta. Vamos a colocar una línea de mayonesa, pero no cantidad, solamente en el filo, en el borde, para que pueda pegar. Y ahora vamos a empezar a enrollar. Lo más importante al dar la vuelta es lo que tenemos que presionar, apretar aquí. Y aquí giramos. La idea es formar como un pionón. Bien, ahora vamos a hacer el montaje de esta causa. Aquí tengo una salsa golf. Lo que voy a hacer es un zig zag y lo vamos a levantar esto. Para poder terminar, lo que vamos a hacer es coger un poco de la remolacha. La vamos a mezclar con un poquito de zanahoria. Ambos son crudos, ¿sí? Va quedando entonces ahí una especie de ensaladita. Como una ensaladita, sí. Y aquí tenemos entonces nuestro primer plato, la causa de chiringuito y palta, a lo mori. Estamos combinando aquí diferentes tradiciones. Está rico, ¿ah? Buenísimo. La textura. Chema el fujito, chema el fujito.